El pueblo ya está cansado de andar siempre tubo bajo. El pueblo no quiere cuentos, lo que quiere es más trabajo. Por eso tenemos lista la ordenanza para la creación de fuentes de empleo en Santo Domingo. ¿Cómo lo vamos a hacer? En este lugar crearemos unidades de producción con albañiles, costureras, artesanos, campesinos, gente de nuestros barrios populares. Los reuniremos en grupos de 20, por ejemplo a los albañiles. Formaremos la microempresa o unidad de producción. De acuerdo a nuestra ordenanza, el municipio los apoya con el capital semilla. Para que inicien la fabricación de adoquines de colores que tanto necesitamos, por ejemplo para la regeneración urbana. En vez de que el municipio compre a la gran empresa y se preste a los negociados y nos roben la plata. Vamos a apoyar a estos pequeños microempresarios y así sacaremos de la pobreza a miles de personas. Milton Carrión, candidato a concejal. Una propuesta clara. Santo Domingo, no te dejes ver la cara. Vota todo. Lista 2. En plancha. Recuerda, unidad popular. Lista 2. Pasa la voz.